Madre mía. Ahí está la trampilla, la trampilla. Aquí, aquí, ese. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Era tres el esquí. Y uno se sobre la mierda, eh. Bueno, gente, voy a jugarme con otras personas, si no es ninguna molestia. Dale, dale, soy. ¿Quién es? Están aquí en el grupo. ¿Cómo? Ah... Eh... Eh, Seba, ¿estás jugando? Eh, sí, soy de killer. Sí... Te invito a Rodrigo, que Rodrigo quieras jugar. Bueno. A ver... Condada Dog, Sebas y demás, ¿cómo están? Ah... Acabo de encontrar, de encontrar tú, Dog. Voy llegando. Voy a empezar. ¿Hú? Ojo. Uh... Pero ¿cómo, si nadie era obsesión? ¿Ahí me oyes, Doc? Sí, sí, te escucho. Ah, ok. Es que no sé si se escucha o no porque lo tenía en mid. Pero nada, que acabo de encontrar partida. Ah, no, es cierto. Sí, va que vale. Rodri, vas a jugar. Te invitamos. Oh, bien. Oh, bien. Oh, bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.